¡Suscríbete! Ni el oro ni las piedras de colores Te harán que olviden lo que fueron mis amores Aunque te burles porque vivo en la pobreza Yo fui primero que tu rey con su riqueza Dejé a mis padres que era lo que más quería Salí a jugarme mi destino en un volado Pero este mundo me parece muy chiquito Le he dado fuerzas como quien rola a los lados No te reprocho que me echaras al olvido Sé que en la vida solo da lo que sembramos Más no te asombres que te miren para abajo Si en este mundo lo que hacemos lo pagamos Cambiaste tu hermosura por dinero Tus lindos labios me brindaron sus desprecios Yo soy muy pobre y de ser pobre no me quejo Y envidio al hombre que pudo comprar tus besos No te reprocho que me echaras al olvido No te reprocho que me echaras al olvido Sé que en la vida solo da lo que sembramos Más no te asombres que te miren para abajo Si en este mundo lo que hacemos lo pagamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!